...de cargos de las electas autoridades municipales del distrito de Curubatil, departamento de Calitellú, República del Paraguay. En este acto harán posesión de sus respectivos cargos ante las autoridades correspondientes los electos concejales municipales para el periodo 2021-2025, igualmente el electo intendente municipal para el correspondiente periodo administrativo. Pido a la ciudadanía ponerse de pie para recibir en una entrada triunfable a las electas autoridades acompañadas de las autoridades departamentales y nacionales que hacen referencia al departamento de Calitellú. Acompañemos este magistral momento con un fuerte y cargoso aplauso. Se dirige hacia el palco oficial el señor y electo intendente municipal Walter Pío Ramírez Chaparro, acompañado de su distinguida esposa. Igualmente el actual intendente municipal, abogado Nelson Martínez Portillo, en compañía de su distinguida esposa. Acompaña en la comitiva el señor gobernador del decimo cuarto departamento de Calitellú, don César Ramírez Caje y distinguida esposa. Igualmente acompaña la señora diputada de la Nación, doctora Cristina Villalba de Vente. Le siguen en orden de prelación del 1 al 12 los señores electos concejales municipales del distrito de Curubateo para el periodo administrativo 2021-2025. Vamos a constituir el palco oficial y de honor en esta jornada, donde tomarán juramento las electas autoridades municipales, Junta Municipal e Intendencia Municipal, con la compañía de las autoridades departamentales presentes en esta jornada. Autoridades presentes, invitados especiales, señoras y señores, a continuación les invito a todos a ponerse de pie para entonar todos juntos fervorosamente el himno nacional paraguayo. Autoridades presentes, invitados especiales, a todos a ponerse de pie para entonar todos juntos fervorosamente Tres centurias, un sergio cobririó. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Señoras y señores, a continuación, anuncio las palabras de ocasión del Intendente Municipal de Curubaté, abogado Nelson Martínez Portillo. ¡Gracias por ver el video! 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 Con eso también cumplimos el reivindicar la clase política. Y eso el pueblo entendió. ¿Entendió por qué? Porque el amigo Walter Ramírez se lanzó en la arena política por este equipo y el pueblo los pagó en las cumbres. Entonces quiere decir que estamos por buen camino, estamos haciendo bien nuestro trabajo. Por eso hoy estamos contentos y celebramos eso. También podemos destacar en cuanto a transparencia de que durante seis años de gobierno la administración de Nelson Martínez nunca tuvo una denuncia. Nunca tuvo un atracado con la Junta Municipal ni con ninguna entidad contralor. Entonces eso también es muy importante, por eso me siento muy orgulloso de estar aquí parado y con la Frente de Nato en frente de ustedes. Agradecer también a mi Junta Municipal, a los concejales, quienes acompañaron desde el primer día cada proyecto que hemos presentado de la Junta Municipal. Agradecer también a mis funcionarios, quienes desde el primer día asumieron ese compromiso de llevar adelante y de trabajar con nuestro municipio. Gracias a ustedes, gracias a ellos también, estamos logrando hoy lo que logramos en la Administración Municipal de Nelson Martínez. A mi equipo político, y de igual manera, todos sabemos que llegamos aquí a través de la política. A mi equipo político, liderado aquí por el señor gobernador, muy contento y agradecido también a ustedes. Hoy les puedo decir que en Curugate el desarrollo va a continuar, porque la gente lo dijo así en las urnas. Walter, mi querido amigo, el pueblo curugateño te confía en la Administración Municipal. El pueblo curugateño dijo que sos la persona indicada y estamos seguros de que va a ser así. Te quiero pedir ya hoy como ciudadano, y estoy seguro de que todos piensan lo mismo que yo, no hay otra cosa en la Administración Pública que estar con la gente. No hay otra cosa que estar con la familia gobernanteña. Si seguís ese camino, de aquí a cuatro años vas a salir también por la puerta grande, mi querido amigo. Agradecerle también a los concejales electos por la presencia, desearle éxito a cada uno. Quiero decirles que tienen una gran responsabilidad de acompañar la gestión del amigo Walter. Le quiero hacer una sugerencia de acompañar todos los proyectos siempre y cuando sea favorable a la comunidad y no poner palo a la mano. Solamente va a ser perjudicado a Curugateño si es que oran en esa manera. También aprovechando y saliendo del protocolo agradecer principalmente a mi familia y a mi señora esposa la que me aguanta mi hermano Eugenio todos los días que está haciendo así, sí, sí, lo sé. Mis hijos mi hijita Gasmín, Javier, Neliza que no puede estar hoy por Asunción, mis hermanos, Chiqui, Graciela y dos personas muy especiales para mí. Quiero hacer un paréntesis aquí porque estoy parado aquí hoy gracias a ellos por la formación, por la oportunidad y por el sacrificio que hicieron ellos por mí. Soy lo que soy, soy intendente municipal gracias al pueblo de Curugateño pero principalmente soy intendente municipal gracias a mi Asecienia y a don Rafael. Entonces, me agradezco por eso. Por favor, si pueden pasar aquí le dieron a Rafael y a Cecilia un ratito. Sé que otra vez la tengo que tapar la protocolo por eso ya. Y sin cansarme le agradezco al pueblo de Curugateño. Confiaron en mi persona, considero que no le defraudeé, les pido disculpas porque soy un ser humano, me habré equivocado en muchas cosas pero nunca, nunca hice una maniobra que pudiera perjudicar directamente a nuestro municipio y a sus habitantes. aplausos. Gracias. Gracias. Pagar con las Islas de Puente de Ia, y luego la hora de decidir, esta hora de cómo mejorar la instancia. Muchas gracias. Yo creo que la familia es lo fundamental de todo. Lo fundamental de todo. Y yo creo que teniendo y anteponiendo los intereses de la familia curuvasteña, curuvaste va a seguir creciendo. Curuvaste va a seguir creciendo porque tenemos autoridades dignas, tenemos autoridades comprometidas. Y nada más decirles eso y agradecerles nuevamente por la presencia, una vez más disculpa por mis errores. Y decirles finalmente que esto no es un adiós. Eso, hasta luego. Que Dios bendiga con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Francamente, Nelson Martínez se despide con honores de la gestión municipal. Y es por eso que, así como el pueblo lo eligió una vez y vino a legitimar con su presencia también su asunción, hoy viene a legitimar su despedida. Y creo que es justo, necesario y merecedor una despedida como lo que fue. Correcto y justo. Con un aplauso de pie de todos los presentes, por favor. Vamos a ponernos de pie para que con este aplauso podamos retribuir tanto esfuerzo, tanta dedicación, tanta entrega del intendente Nelson Martínez, de sus concejales municipales y de todo el grandioso equipo que le acompañó en todos estos años. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelson Javier Martínez Portillo, intendente municipal de Uruguay. La gratitud son los ojos del corazón. Y en ese mismo contexto, las entidades organizadas, la ciudadanía, la sociedad civil, quiere, estimado Nelson, agradecer con un recordatorio todo tu esfuerzo, toda tu gestión. Y en ese contexto, gratitud y reconocimiento al abogado Nelson Martínez Portillo, intendente municipal de la ciudad de Curugatú, por su constante e invalorable apoyo a la Comisión de Fomento Urbano del Barrio Universitario. Por favor, intendente, reciba usted de la mano de una representante del barrio esta gratitud y este reconocimiento. Igualmente, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Curugatú quiere agradecerle a Nelson Javier Martínez Portillo por su constante e invalorable apoyo como un gran gestor comunitario para el desarrollo de la ciudad. Por favor. Igualmente, la parroquia San Isidro Labrador de Curugatú, agradece al abogado Nelson Martínez Portillo por su constante apoyo. La entrega a una ciudadana de la Comisión Parroquial. Gratitud y reconocimiento por su constante e invalorable apoyo al abogado Nelson Martínez por parte de la Escuela de Danza Municipal, una entidad que fue fuertemente apoyada por su gestión. Recibirá de la mano de una de las bailarinas en esta ocasión. Y en ese mismo contexto, el reconocimiento y gratitud al abogado Nelson Javier Martínez, intendente municipal, el elenco municipal de Danza. Expresamos nuestra gratitud por el apoyo y contribución a la cultura y al arte para el desarrollo social de muchos de nuestros niños y jóvenes. Que Dios te mire con agrado, te bendiga y te extienda su amor. Curugatú, 9 de noviembre de 2021, por parte de las Madres. Igualmente, los señores miembros y directivos del hospital distrital de Curugatú, quiere agradecer al abogado Nelson Martínez, intendente municipal, por su constante apoyo para el desarrollo de aquel centro asistencial. La escuela de fútbol municipal también reconoce y agradece la gestión de Nelson Martínez, intendente municipal. Aquí están los atletas con el profe para hacer la entrega de este certificado. Muchas gracias. Gratitud y reconocimiento al abogado Nelson Martínez Portillo, intendente municipal de la ciudad de Curugatú, por su constante e invalorable apoyo al centro de educación especial, amor y vida de Curugatú. Invitamos a la doctora Otilia, la esposa del señor intendente municipal. Las madres de la Comisión Amor y Vida quieren entregarle un pequeño obsequio también de reconocimiento por acompañar muy de cerca la gestión de su distinguido esposo como intendente municipal. Un fuerte aplauso para este momento. Igualmente recibirá otras flores. Muchas gracias. Asentamiento habitacional San Jorge, también quiere reconocer la gestión del intendente municipal por el apoyo para el desarrollo de aquella idea. La gestión municipal de Nelson Martínez no hubiera sido posible en su calidad y alcance sin el acompañamiento de un grandioso equipo de trabajo que estuvo con él desde el BAMOS. Hoy entregan con honores y con distinciones su mandato y eso se debe a un excelente y exitoso trabajo en equipo. Y ese trabajo en equipo se llama en la cabeza intendente municipal y funcionarios municipales. Y en ese contexto los funcionarios municipales quieren agradecer al abogado Nelson Martínez Portillo, intendente municipal de la ciudad de Curugatú. La raíz de todas las grandezas radica en la apreciación y en la bondad funcionarios de la municipalidad de Curugatú harán entrega de reconocimiento al intendente. Hará en representación el señor secretario general, licenciada Lisa Roa, acompañado de otros funcionarios en representación de todos sus compañeros y compañeras. Muchas gracias. Señoras y señores, a partir de este momento instalamos la modalidad de juramento, toma y posición de las nuevas autoridades municipales de la ciudad de Curugatú. A continuación daré lectura a la sentencia ochenta y dos de la institución correspondiente para proceder a la presentación de los señores concejales según orden de lista del uno al doce. Ciudad del Este, quince de octubre del dos mil veintiuno. Visto el acuerdo que antecede el Tribunal Electoral de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná y Canindeyú, resuelve tener por definitivo el cómputo de los votos para miembros titulares y suplentes. De la Junta Municipal correspondiente al municipio de San Isidro, Curugatú, Departamento de Canindeyú, de conformidad al exordio de la presente resolución. Dos, proclamar como miembros titulares y suplentes de la Junta Municipal del municipio de San Isidro, Curugatú, Departamento de Canindeyú, a los siguientes ciudadanos. Uno, Partido Colorado, Hugo Alberto Valdés Mujica, exconcejal municipal, titular de la Junta Municipal del distrito de Curugatú. Dos, Partido Colorado, Armando David Colmán Hortellado. Tres, Partido Liberal Radical Auténtico, Melanio Chaparro Martínez. Cuatro, Partido Colorado, Miguel Noria Vera. Cinco, Partido Colorado, Pablo Rubén Jara González. Seis, Partido Liberal Radical Auténtico, Joel Alejandro Paredes Benítez. Siete, Partido Colorado, Cleber Vidal Urizar Noria. Ocho, Partido Colorado, Abel Darío Cantero Ortega. Nueve, Partido Liberal Radical Auténtico, Diego Jara Ramírez. Diez, Carmelo Benítez. Once, Partido Colorado, Magno Daniel de León Villalba. Doce, Partido Liberal Radical Auténtico, Miriam Gloria Marín Figueredo. Invito a los doce concejales a ponerse de pie, por favor, para recibir el aplauso y el reconocimiento de todo el público presente. Son ellos los que elegirán en el periodo administrativo 2021-2025 en el distrito de Curugatú. Haciendo, por favor, muchas gracias. Señoras y señores, a continuación, haré lectura de la sentencia número 81-2021, Ciudad del Este, 15 de octubre del 2021. Uno, visto, el acuerdo que antecede el Tribunal Electoral de la Circunstitucción Judicial de Alto Paraná y Canindeyú, resuelve. Uno, tener por definitivo el cómputo de los votos a la Intendencia Municipal correspondiente al distrito de San Isidro del Curugatú, departamento de Canindeyú, en los términos consignados en el cuerpo de la presente resolución. Dos, proclamar a Walter Pío Ramírez Chaparro, con cédula y identidad correspondiente, Partido Colorado, como Intendente Municipal del Distrito de San Isidro, Curugatú, departamento de Canindeyú. Tres, otorgar al ciudadano cuyo nombre se consigna en el numeral dos de la presente resolución, el título que le acredita como Intendente Municipal para el periodo 2021-2025, con las prerrogativas, atribuciones, derechos y deberes establecidos en la Ley Orgánica Municipal. Cuarto, anotar, registrar, notificar y remitir una copia al Tribunal Superior de Justicia Electoral y expedir copias a las partes interesadas. Señoras y señores, a continuación invito a todos los presentes a ponerse de pie nuevamente. Convoco a la señora jueza electoral de la circunscripción judicial de Canindeyú, abogada Rosana Duarte. Invito al señor Walter Pío Ramírez Chaparro a tomar un paso en frente para el juramento correspondiente. Señor Walter Pío Ramírez Chaparro, juráis o prometéis ante Dios y la patria desempeñar debidamente el cargo de Intendente Municipal de Murugatán, para el cual habéis sido electo por el pueblo y obrar en todo de conformidad a lo que prescribe la Constitución Nacional y las leyes. Si así no lo hicierais, que Dios, la patria y el pueblo de Curugatán os lo demanden. Felicidades. Señoras y señores, Curugatán tiene un nuevo Intendente Municipal. Los aplausos para Walter Pío Ramírez Chaparro, nuevo Intendente Municipal de Curugatán, periodo 2021-2025. Agradecemos al señor nuevo Intendente Municipal de Salto del Guairá, Héctor Fabián Morán, que también se suma a este evento en esta tarde. Señoras y señores, les invito a seguir permaneciendo de pie, porque toda iniciativa humana debe ser entregada en manos de Dios. Y en esta ocasión quiero convocar al Padre José para hacer la bendición correspondiente de las nuevas autoridades y de la ciudadanía presente en este momento. Gracias. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendigamos, hermanos, a Dios, fuente de todo bien. Todo lo que Dios ha creado y sustenta, todos los acontecimientos que Él dirige con su providencia, así como las buenas obras de los hombres que induzcan al bien, son motivo para que los fieles bendigan de corazón y de palabra a Dios, origen y fuente de todo bien. Con esta nuestra celebración, nosotros profesamos nuestra fe en el hecho de que los que temen y aman a Dios, todo les sirve para el bien, así como nuestra convicción de que siempre y en toda situación debemos buscar la ayuda divina para que uniéndonos a la voluntad de nuestro Padre, podamos hacer todo para la gloria de Dios en Cristo. Oremos. Quiero dirigirme directamente a ustedes para bendecirnos a todos. Te bendecimos, Señor Dios Padre Santo, por cuya palabra y poder fue hecho todo y por cuya donación recibimos todo lo necesario para nuestra subsistencia. Te pedimos que nosotros y estos fieles hijos tuyos, obedeciendo de buen agrado tu voluntad, usen siempre con agradecimiento esas criaturas, que su gestión sea siempre de la mano tuya para que así ellos siempre te bendigan en todo momento. Por Jesucristo, nuestro Señor. Muchas felicidades para todos. Asiento, por favor. Destacamos y agradecemos nuevamente la presencia de las siguientes autoridades e invitados especiales presentes. Señor Gobernador del decimocuarto departamento de Canindellú, don César Ramírez Caje, señora Diputada Nacional, doctora Cristina Villalba de Avente, señores nuevas autoridades municipales de Curubateo, señores exconsejales municipales, señor director de Justicia y Trabajo de la Oficina Regional, abogado Oliver Mereles, señor ex intendente municipal del distrito de Salto del Guairá, abogado Eduardo Pañagua Duarte, señores miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Salto del Guairá, señor intendente municipal de la ciudad de Salto del Guairá, Héctor Fabián Morán. Estimados ciudadanos y ciudadanas, pioneras, pioneras, pioneros, jóvenes, niñas y niños, señores miembros de la prensa, gracias por vuestra presencia. Distinguidas damas, apreciados caballeros, señoras y señores, a continuación, en este acto de juramento, toma y posesión de cargo de las electas autoridades municipales para el periodo administrativo dos mil veintiuno, dos mil veinticinco de la ciudad de Curubateo, departamento de Canindeyú, República del Paraguay, a continuación habla el nuevo intendente municipal de la ciudad de Curubateo, don Walter Pío Ramírez Chaparro. Señoras y señores, autoridades presentes, ciudadanía actual, en este ilustre momento tengo el amor de estar aquí ilustido por la voluntad popular, para pronunciar antes que todo mis palabras de agradecimiento al supremo creador de todas las cosas, que sin su voluntad divina nada es posible. A mi familia, mi inspiración y mi refugio, y al todo el pueblo que legitimó su confianza en unas elecciones limpias y transparentes para delegarme la tarea de gobernar el municipio. Gracias pueblo de Curubateo por hacer de mí su intendente. Durante la contienda política pudimos llegar en los hogares de las familias rurales, de las comunidades nativas, de los barrios, del casco urbano. Pudimos sentir en cada pretón de manos, en cada abrazo recibido la esperanza de la gente. Pudimos entender en la mirada de cada padre, de cada madre, la necesidad y la urgencia de muchas tareas pendientes en la sociedad. Hoy como intendente municipal nos toca trabajar para transformar y mejorar la vida de muchas familias. No necesité hacer muchas promesas políticas, la ciudadanía me conoce, soy un hombre de trabajo y no me asusta la responsabilidad. Crecí en el rigor del trabajo y el esfuerzo diario. Con esos mismos preceptos pondré lo mejor de mí para que Curubateo siga creciendo. Trabajaremos con todos los sectores de la sociedad. No habrá exclusiones ni limitaciones. Curubateo está primero. Somos jóvenes y nuevos en la política y la ciudadanía demanda de mayores y mejores resultados de la clase política. Mantendremos la institucionalidad, el respeto de las leyes y el compromiso de la gente, así como lo vino haciendo el compañero Nelson Martínez. Trabajaremos en el fortalecimiento y la asistencia de las familias rurales de nuestras colonias. Las comunidades indígenas forman parte de nuestra agenda de desarrollo comunitario. Implementaremos tecnologías que garanticen mejores accesos a la institución y a la información pública. La transformación urbanística, la educación vial, el ordenamiento del tránsito urbano y la seguridad son prioridades para nuestro gobierno. No descuidaremos los aspectos culturales, artísticos, deportivos. Trabajaremos en la formalización de las secretarías para atender la organización y las demandas en el área. La juventud tendrá un protagonismo importante en nuestra gestión, ocupando espacios profesionales y de confianza en la alta misión de administrar la cosa pública. Igualmente, trabajaremos para que más oportunidades de formación profesional y de mando medio lleguen a nuestros jóvenes. Estimados señores concejales, electos. El pueblo nos ha delegado el honor y la responsabilidad de ser autoridades, condición que implica mucho trabajo, integridad y servicio. Trabajemos juntos por el progreso de toda la ciudad. Haremos lo que nos alcanza con nuestro propio presupuesto y cuando pase de nuestras probabilidades resolver la demanda social, tocaremos las puertas de un gobierno departamental generoso y de un gobernador con alta sensibilidad y compromiso social, que desde siempre demostró gratitud con su pueblo y tengo el honor de decir que es mi hermano, inventor. César, hermano querido, gracias por todo tu apoyo y por toda la confianza. Nada de esto hubiera sido posible sin tu visionaria decisión. Quiero agradecer a todo mi equipo político que con lealtad y mucha entrega me trajo hasta aquí. A los dirigentes de mi partido, a los líderes y a todas las personas que me acompañaron en este desafío. Trabajaré todos los días de nuestro gobierno para que cuando nos hayamos ido dejemos una ciudad más próspera y con más oportunidades. Nos toca una difícil tarea, pero el gran legado de responsabilidad y el resultado que deja la administración que se va. Nos toca hacer igual o mejor y ese es el desafío que asumo ante todos en este día. Invito a toda la ciudadanía a integrarse activamente en las decisiones municipales. El co-gobierno del pueblo con participación y responsabilidad es fundamental. En los últimos años, Uruguay experimentó un desarrollo importante en todos sus aspectos. Nuestra obligación es seguir incentivando ese progreso con políticas públicas, inteligentes y transformadoras. Por eso hoy implementamos nuestro eslogan oficial, el progreso no se detiene. Y así será con la ayuda de Dios y de toda la ciudadanía. Que Dios le bendiga a todos. Muchísimas gracias. Palabras del nuevo intendente municipal de Uruguay. Don Walter Pío Ramírez Chapado. Agradecemos al señor director de la 18ª Región Sanitaria, doctor José Waldo León. A los señores intendentes municipales, estebanos Sergio Donoy de Nueva Esperanza y el honorado de Santo de Moira por asistir en este evento. Señoras y señores, les invito a ponerse de pie nuevamente. Este acto solemne, protocolar y profundamente emotivo de esta manera está culminando. Las nuevas autoridades municipales del distrito de Uruguay están constituidas para el periodo administrativo 2021-2025. Estimados concejales, estimado señor intendente, estimado señor gobernador, señora diputada, El pueblo siempre espera lo mejor de sus autoridades. Y este aplauso es de fe, de confianza y de compromiso para todos. Este acto ha culminado. Muchas gracias por la presencia. Felicidades a todos. Felicidades, bien de mi vida. Que tu destino te brinda siempre felicidades, que un cielo hermoso, de dicha tierra, alegre siempre tu corazón. Felicidades, bien de mi vida. Que tu destino te brinda siempre felicidades, que un cielo hermoso, de dicha tierra, alegre siempre tu corazón. Sea un milagro, toda tu vida, gloria en tu tierra, de realidad, y que tu sueño también besita, un tierno beso feliz. Felicidades.